¡Buenas tardes, buenas noches! Saludos cordiales a todos mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo de episodio, episodio de Craft of Survival. Bienvenidos mis queridos amigos a este canal donde nos encanta bulear a todos los jefes. Y bueno pues vamos a continuar con las misiones, bueno ni siquiera es una misión porque había hecho un preludio para encontrar a Aiden. Aiden, Aiden, ahí está la misión, más que no sé por qué no me la quiere poner. Pero bueno el chiste es ese que ya habíamos tenido la misión para Aiden. Y entonces bueno aparece ya la misión de alma gemela, hay que encontrar a Aiden, sin embargo un amigo del Discord del juego que se llama Leonidas ya lo conocen, está ahí mucho, es muy activo en el Discord oficial del juego. También este, él tiene su propio Discord, igual se los pondré aquí si me deja, le voy a preguntar. Y este, bueno entonces el chiste es que él me dijo que esta misión todavía no está disponible porque de hecho me enseñó el plan de proyectos del juego de las actualizaciones. Y ahí es donde dice que si van a poner la nueva misión, de hecho está en inglés. Gracias, le mando un saludo al amigo Leonidas. Y bueno también porque el coach, el master flash y todos ellos que son mis amigos me habían dicho que fuera a la hacienda para que liberara, que de ahí me van a dar una misión para que liberara ya de una vez las perreras. Y bueno pues vamos a aprovechar que esta es la primera vez que voy a estar en la hacienda, yo vengo así vestido, no tengo spoilers, no sé que vaya a haber aquí, así que pues denme el beneficio de la duda. Yo me traigo un chingo de espadas legionarias y ya pues con eso estoy chido. Y mi cetro, obviamente mi cetro de socorro. Nada más y casi 40, 32 gachas de alubias, ¿vale? No se hable más, vamos a entrar al lugar. Ruinas de las ciendex escombros. Y más que nada porque como no tengo mucho tiempo para jugar y se ve que es una locación bastante grande, la neta no sé cómo se vaya a poner. Número 1 y número 2, les ofrezco una disculpa porque el día de ayer no pude subir videos. Si bajo un poco mi constancia de videos y tengo más intermitencia, o sea que por lo menos suba un día sí y un día no, es porque realmente de verdad se los juro que no tengo mucho tiempo para jugar. Estoy haciendo todo lo posible por acomodar mínimo una hora de juego en mi vida diaria, de verdad se los juro. Entonces vamos a, bueno y sobre todo para grabar porque en el trabajo sí tengo chance de repente de jugar pero de repente no. Así que el otro día sí pude hacer la iglesia, pude hacer este varias locaciones por ahí. Entonces no hubo tanto pedo. Al parecer no sé qué pedo pero hay un pinche cadáver ahí tirado de un güey. No sé quién sea. Vamos a ver qué es lo que tiene. Hay cosas para farmear diario, ok. Estas cosas ya después las leeremos. De hecho cuando he estado haciendo la iglesia me han estado saliendo más de esas cosas. Al parecer pues no sé qué haya por aquí. Hay otras cajas. Hay cositas para farmear, ¿no? Me imagino que este lugar va a ser como la iglesia, una catacumba, una mazmorra. Porque si salen los otros objetos que te pide Dacon, y ahí te lo dice, ahí están. Si te los pide es porque es un lugar similar al que ya había mencionado, ¿no? Así como la iglesia. Debe ser igualito a la iglesia. Pero pues no sé la verdad qué tal. Vamos primero a sacar las cosas. Ay, solo sé que tengo que mover unas estatuas. La estatua enorme de un cuervo con una llave en el pico impide la entrada a la mazmorra. Conforme te acercas, oyes un grasnido susurrante siniestro. Estatua del cuervo. Cinco pares de ojos vigilan el jardín marchito. Cuatro miran hacia los horizontes eternos. Ah, es un acertijo. Cinco pares de ojos. Cinco pares de ojos es igual a diez personas. Cinco por dos son diez. Deben de ser diez personas. Cuatro miran hacia los horizontes eternos. El horizonte celeste. Todos lo saben. El quinto muestra el camino a la mazmorra. Ok, creo que es el del lado izquierdo. Pero solo cuando los cuatro lo ordenan. La voz se calla. Parece que debes resolver el acertijo para entrar a las catacombas. Ok, sí es un acertijo. Y pues hay que buscar unas estatuas, ¿no? Ah, mira, aquí están, de hecho. Te acercas a la estatua del cuervo y la exterminas detenidamente. ¡Órale, rompelo con destreza! ¡Órale, te pone varias cosas! A ver, vamos a romperlo. Cuidado cuando desmontas el mecanismo y buscas su punto débil. Cuando encuentras un engranaje lejos de los otros, lo enganchas desde abajo con los dedos y lo quitas el eje. Oye, hace un clic y la estatua se gira sobre su eje. Si el acertijo no se equivoca, debes encontrar más estatuas como esta. ¡Ah, pero entonces no tengo que resolver ningún acertijo si tengo buena destreza! Pues no mames, yo sí tengo buena destreza, güey. De hecho, la destreza me encanta, güey. Son los críticos por golpe. Ok, rompelo con fuerza y un 20 de fuerza, güey. Ah, mira, aquí te pide ahora fuerza, ¿no? Lo mismo pero con fuerza. Aplicas más fuerza e intentas romper el mecanismo. Los resortes que lo soportan emiten un titineo y un chasquido. Y luego se rompe al poder aguantar la presión. Oye, hace un clic y la estatua se gira sobre su eje. Si el acertijo no se equivoca, debes encontrar más estatuas como esta. Ok, te ahorra todo el trabajo tener la habilidad. Me imagino que la otra va a ser de sabiduría, un pedo así. Y la quinta estatua es la del centro. Por eso hay cuatro de cuatro lados, en cuatro lados. La que está en el lado este es la que te va a abrir el camino hacia la hacienda. Eso es lo que dice el acertijo. Ay, güey, sí la armaría para hacer este detective. Bueno, eso creo. O puede ser esa porque aquí también hay una... Ah, no, esa es una fuente. Se supone que de este lado tiene que haber otras dos, ¿no? Pero no hay. Acá está la otra. Te acercas a la estatua del cuerpo y examinas detenidamente. Examínala. Ok, sí. Con sabiduría. Necesitas 20 de sabiduría. Activas el mecanismo. Presionas el botón del control del mecanismo, pero no sucede nada. Después de un segundo intento consigues que funcione. La estatua emite un granido sonoro y se gira sobre su eje. Oyes el rugido. De los no muertos furiosos que se acercan. ¡Ah, la verga! Si el acertijo es el que voy a encontrar. ¡Ah, la verga! ¡Ah, perra! Ah, no, este es el que dice. Espérense, chavos. Oye, está chido que el juego tenga acertijos, ¿no? Pocos juegos así ya... Ya casi no existen. Creo que los últimos que eran buenos de este tipo eran como tipos... Bueno, famosones. Era Silent Hill y Resident Evil. Pero así como que en un juego de survival tenga un acertijo por resolver, pues no, ¿verdad? Bueno, que sea parte del juego... Más que nada, pues no, ¿eh? Bueno, yo nunca había visto ninguno. Sinceramente no. O a lo mejor no conozco muchos. También puede ser. Ok, vamos a buscar la otra estatua. Debe de andar por acá. Pero es que no la veo. O... Y como todos se parecen. Y no hay así uno que diga... Ah, pues ahí es donde está la estatua. Que te le indique el mapa. Esta ya la moví, ¿no? Ah, entonces la otra debe estar a la misma altura. Tiene que estar a la misma altura, ¿no? Ah, sí, aquí está. Te acercas a la estatua del cuerpo y examinas detenidamente. Actívalo con inteligencia. Ahí te lo pone. Pues no tengo inteligencia ni sabiduría. Descubres un mecanismo o culpo y activalo. Presionas el botón del control del mecanismo pero no sucede nada. Después de un segundo intento consigues que funcione. La estatua emite un gran nido y se gira sobre su eje. Hoy es el rugido de los no muertos, por eso es que se acercan. O sea, técnicamente lo que te ahorra... Lo que te ahorra es que te salga la oleada de los no muertos. Eso es lo que te ahorra. Mira, ya tengo la misión. Ahí vienen estas mamadas. Ahí está. ¡Hala, merca! Vamos a vencer estos. Ahí vienen otra vez. Ahí está. Listo. Sí, pues te los ahorra. ¡Ay, no mames! Si no me dio, güey. ¡Qué mamadas ni me diste, güey! Yo vi que no me diste. Bueno, gracias por la tela de algodón. Me es útil, la verdad. Bueno, entonces ya tenemos esa parte. Ahora sí aparece un fantasma. Fantasma de la mujer. Libérame. ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¿Cómo puedo ayudarte? Erty, su corazón negro es sobre el camino. Trae el corazón, trae el corazón, libérame. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde busco el corazón? La legión sirvió en la legión. Busca en las perreras, coge su corazón. ¿Dónde están las perreras? No lo recuerdo. Encuentra el mapa. Los legionarios siempre tenían mapas. Búscalo allí donde los árboles gimen de dolor. Donde la tierra se pura metal. Ok. Ahora dice la misión desaparecida. Ah, pues son misiones principales. Desaparecido para siempre. He conocido al fantasma de una mujer que murió en las mazmorras de la hacienda hace muchos años. Me ha dicho que la llave de la entrada es el corazón de Erty's, el legionario maldito. Que era su amado en vida. Para conseguirla debo ir a sus perreras. Por desgracia, no recuerdo dónde están las perreras. Y me ha aconsejado de que busque un mapa que lleve hasta ellas en el cerradero de Garda de las... Bueno amigos, ya me encuentro en las minas de Meyal para agarrar el mapa de las perreras. Y el mapa de las perreras lo tiene el jefe principal del escenario. Bueno, en caso de las minas de Meyal, pues es el principal. De hecho, donde te dan la misión esta del tipo ese del... Ay, no me acuerdo. Creo que era la del leñador. Sí, la del leñador. La de conseguir su hacha. De una vez me voy a llevar las cosas de aquí. Y este... Pues nada más vine y luego luego me lo dio, eh. O sea, no tuve que hacer gran cosa, ni gran ciencia, ni gran nada, ¿vale? Vamos a llevarnos las cosas de una vez por todas. Para hacer el video lo más rápido posible. Porque realmente les juro que no tengo mucho tiempo para grabar. Para grabar. De verdad que no tengo el tiempo. Pero bueno, lo estoy intentando hacer lo más rápido que pueda. Bueno, vamos a llevarnos de una vez el mapa. Y ahorita lo leemos. Ahorita que estemos fuera del mapa de aquí de las minas de Meyal. Para mostrarles que estoy aquí en las minas de Meyal. Porque luego me preguntan dónde está. Ay, la chingada. Pero si dicen al... Especifica ahí en la misión de cerradero de Gerda o minas de Meyal. Ahí te especifica. Y en el... Creo que en el acerradero de Gerda el jefe principal ha de ser Betty. Pues yo creo que el más fuerte. El que veas más fuerte es el que va a tener el mapa, ¿no? Ok, tenemos el mapa. Y ya dice experiencia obtenida. Las recompensas enviadas a la cámara. Pues ya tenemos el mapa. Ahora dice... Ve a las perreras abandonadas. Ya salió la caseta del perro. ¿Y dónde están las perreras abandonadas? Me imagino que ahorita que entre y salga el del lugar va a aparecer. A ver, vamos al castillo porque de todos modos me tengo que preparar para el lugar. Digo ahorita... Pues no sé con esta armadura qué tal me vaya a ir. La neta no tengo ni la puta menor idea, ¿eh? Ni siquiera sé cómo hacer a ese güey al de las perreras. De hecho hasta me iba a llevar este... Pues una pinche espadota de la campana. La que tiene como 900 de ataque. Para ver si con esa... Me lo chingaba. Porque pues la neta no sé... Solo sé que avienta perros. Y que es un jefe tipo al estilo Mark. O sea, solo sé eso exactamente. No sé otra cosa. No he visto videos ni nada. Como saben, hay veces que... No me gusta el spoiler no porque me vaya a espantar. Sino porque no me gusta perder. ¿A quién le gusta perder? No me gusta que me funen tampoco. Y bueno, en segundo lugar pues no he visto ningún video. Y ya dice... Ubicación disponible. Perreras abandonadas. Las perreras eran... Eran antaño propiedad de la noble familia de Gaol. Tras la muerte de Ertis, Gaol las abandonaron. Pero desde hace poco se escuchan aullidos de perros siniestros. O sea, ¿son perreras o son... ¿Es una perrera o es donde llevan a los perros a que se mueran? Así se llaman perreras, ¿no? Al antirrábico. Es un pinche antirrábico, ¿no? No maming weyes. O creaban perros ahí. O así como en el señor de los anillos caballos. Y aquí son perros. What's going on, motherfucker? Ok, perreras abandonadas. Uy, dale. Tenemos buen botín. Medallón de Ertis. Órale. Menos ocho de vigor, pero un chingo de inteligencia. Órale. Más siete de destreza. Ok. Esa es la tónica de siempre de los jefes que te dan. Amantes. Ok. Unas espadas dobles. Martillo del herrero. Libro de habilidades. Libro de habilidades. Trato de los escritos del profeta. Ok, amigos. Pues vamos para allá. Yo creo que me voy a ir preparado. No sé. Yo creo que con la espada más fuerte que tenga. Es que tengo pues el cuchillo orco. Y con ese le voy a meter una super retroverguiza, güey. O sea, con ese sí. Y la neta, pues no quiero madreármelo tanto, güey. Bueno, tan rápido. Quiero pues checar más o menos qué es lo que hace. Porque ese sería el principal objetivo. Iba a farmear la zona. Las minas de meyal. Pero neta, les juro que no me da tiempo. Les juro, les juro por mi mamá sagrada que ahorita va a venir. Que no me da tiempo, güey. O sea, neta, es lo que más quiero en el mundo. Farmear. Farmear tranquilamente como al día de ayer. O sea, ayer terminé la una de la mañana, güey. A la una de la mañana de aventarme todos los pinches eventos. Y apenas me dio tiempo de jugar porque descansé. Pero bueno, el chiste es que pues de espadas más fuertes. Que tengo yo ahorita es esta. La espada de la campana que me la compré. Y tengo el cuchillo de orco. Pero pues no sé, güey. No sé, güey. Ayúdame, güey. Cuchillo de orco. Una hoja rápida de cuchillo de orco. Pero está muy maldito, la neta. Puede ser la espada de la campana. Porque de afuera no tengo otras más fuertes, eh. Más que pues la espada de veterano. Pero pues la espada de veterano es porque pues hace el especial. Eso es obvio, ¿no? Pues vamos con la espada de la campana. Y ya si veo que se pone muy perro, pues... No sé, güey. Bueno, pues bueno. Bueno, amigos, pues ya vamos listos y preparados para las perreras. Yo vengo así. Nada más con esas dos cosas. Espero que no me mate el pendejo ese del perrerero. O cómo sea. No me maten en el antirrábico, güey. Según yo, lo único que sé es que es como un jefe como Marco. O sea, solo va a salir ese güey. Y ya, o sea, bueno. Solo es un jefe y ya la verga. De hecho, hay esta misión completada. Consigue el corazón negro de Ertis. Perdonen al del agua. Es que anda vendiendo agua, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a darle al perrerero. ¡Cámara, Joto! ¿Tienes ese güey? ¿Ese güey es? Ay, güey. Se ve bien loco, carnal. ¿Y qué hace? ¡Hala, verga! ¡Avienta, perros! ¡Muy fuertes! ¡Hala, verga! ¡Hastaque especial! ¡Hastaque especial! ¡Chin, se armaron los putazos ahí! Voy a tener que cambiar de espada. ¡Cambia por la otra, pendeja! ¡No me dejó! ¡Ah, hijo de su puta madre! Es que los perros me alentan, güey. ¿Ese es Ertis Gaol? Espera, espera. Este güey también corre rapidito, ¿eh? Tiene la velocidad de los perros, el hijo de la chingada. ¿Cuántos perros avientas por tiempo? ¿Eres igual que el oso? Sí. ¡A la verga! ¡Cambia por la puta espada, tarada! ¡A la verga! ¡Yeah, motherfuckers! ¡Ah! ¡No me ven! 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 Ya No mames, no le digo No amigos, pues ya Pensé que iba a perder mi mochila Pero no Si puedo recuperar mis cosas en un lapso de 24 horas Güey, la espada del semiorco se puso bien loca Güey, al final ni siquiera le pude dar el último madrazo Voy a tener que volver a hacer toda una armadura Pero bueno, de hecho la que te da para ganarle precisamente Si es bastante, güey O sea, si está bien poderosa esa espada Lo malo es que esta no te la mandan con Ah, si te la mandan con el descuento Y pues la espada sería lo importante, ¿no? Rayo de la esperanza, se llama Güey, está bien perro ese cabrón Güey, está súper loquísimo, güey Oh mames, pero loco como la chingada Está perro él Bueno, pues vamos a prepararnos Ya vamos de regreso con Ertis Gaol Ese pinche nombre está bien cagado Y traigo estas espadas que precisamente le compré Que son las del huendigo Espero recuperar mi mochila Espero que esté tirada No se haya buggeado Porque como el juego tiene errores Lo mínimo es que no se haya buggeado El tema es que sí se pone muy locotrón el güey Mira, ahí estoy yo Con mi cuchillo de Lorco A nada de romperse O sea, nada porque es nada lo que le faltó Para que se fuera la chingada Tener todas las gachas De alubias a tope Ahorita cambié por defensa Tengo más defensa Tengo un poco más de vigor y de defensa Porque el otro collar Ah, pues el de vigor Más vigor me gore Mejor armadura casi al 100 No se rompió La armadura no la rompieron No la alcanzan a romper Pero si necesitas chingarte rápido a los perros Bueno, no sé güey Es que hay un momento en el que sí Se empezó a alocar Y empezó a aventar un chingo de perros Ahí es donde tú también te tienes que alocar güey Y estar al 100 Andar al 100 Andar al 100 Al 100 Aquí si necesitas todos los pinches Estatus a la verga Ya tengo mucho vigor Ah, no ¿Para qué te lo quitas? Ahora va a bajar Pendeja Creo que ya estoy chido, ¿no? Va Ahora sí, puto Ahora sí, puto Pincher tizgal Me faltó nada de vida Güey Para chingármelo Con esto te vas a la verga, güey Ya, motherfucker Quítate, mamosa No, mames Con esto estás en corto, güey Ya, motherfucker Ah, motherfucker Ya, me hiciste imputar Con estas espadas Que me dio mi amigo El guendigo Ah, motherfucker Perdónen que haya dicho tantas Hola, marco Triunfo de Gaol Oh, my goodness My friend This is a motherfucker Sword Pinche espado Totota Reyes Y una llave Llaves de las perreras Llaves de la casa De las perras abandonadas Órale El corazón negro Un martillo Uh Un libro Uh Extractos Runas Anillo grabado De Ertis Gaol Su túnica Martillo Y su espada Oh, la madre Santísima Amigos Uh Vean esto Ya Por eso les digo Que hay que invertir En armas Güey, yo nada más llegué Y le empecé a rajar Su madre Con las dobles Espadas dobles No, no sé qué decir Me emocioné mucho Ok Me imagino que hay que abrir Este lugar Y va a haber más cosas ¿No? O sea, va a haber este Hay una bandera del clan aquí Va a haber botín Eso iba Necesito otra llave Para avanzar Ah Pues sí Hay cositas O sea, de qué hay Mira Hay Brea Hay Brea Y Hay Brea Hay cositas Ahorita que me puedo llevar Porque me traje muchas cosas Ah, güey Un frasco Este sí me lo voy a llevar De una vez De una vez Hay que buscar La otra llave Porque dice que hay dos Ah, güey No mames Ya este güey Va a ser el segundo A farmear Al primero a farmear Primero va a ser Este güey Del Del huendigo Pero si necesitas Una espada chula O sea, si necesitas Chulada De espadas Para romperle Su puta madre Una espada Con estilo Tabeneza Araiku Que se regaló A la octava legenda En conmemoración Del triunfo ¿Y cuántas veces Te la dará? Será la pregunta Amigos La pregunta Del millón Ok Dice que hay otra caja Otro lugar Que se puede abrir Pero no encuentro Donde Creo que está por afuera Por acá Por acá ¿No? Ah, no Y porque falta Precisamente Una llave O sea, falta Precisamente Otra llave Ah, aquí está Aquí está Aquí está Aquí es donde va a estar La otra llave No Y entonces Aquí debería de ir La llave correcta Dice el personaje Sí, porque Hay dos llaves Hay dos llaves Entonces hay que buscarla Y no No, no está No está No está Pues no amigos No hay ninguna Este Ninguna llave Ya la estuve buscando Y no Porque debe de haber Dos llaves Y no Ni modo que una vara Funcione como una llave ¿Verdad? No Pues quién sabe Es así no sé abrirla Ahí déjenme en la caja De comentarios Porque falta Una llave Y Artis Gaol Ya desapareció ¿Va? Entonces voy a ver Qué me voy a llevar Ahorita que puedo Llevarme otra cosa Por ahí Ahí no sé Qué puse Pero O tengo espacio Para otra cosita También me dio Para hacer una vara De neof Porque no sé Para qué lo ocuparía La verdad Pero yo creo Que sí vamos a hacer Esas espadas dobles A ver ¿Dónde están? Precisamente Esas espadas ¿Dónde están? Son estas ¿No? Pero bueno Estas son legendarias Definitivamente Están bien Pinche sabrosas Pues estuve a nada También de morir O sea Nada Casi Casi Bueno ahí Bueno ahí me dejan En la caja de comentarios Cómo se lo hacen Para más Relax ¿No? Y ya más o menos Le vamos midiendo El agua A los Le vamos midiendo El agua A los camotes ¿Ves? Ruinas Ruinas de la hacienda Hay que regresar Me imagino Porque la misión Dice Vuelve a la entrada De las catacumbas En las ruinas De la hacienda ¿Vale? Entonces vamos a regresar De una vez Me quedo sin energía De hecho tuve que utilizar Dos pociones Lo cual también ya no tengo Ni modo bro Ni modo Así es esto Entonces hay que regresar Sí porque aparte de otras Da dos espadas dobles Y si son espadas dobles Pues eso quiere decir Que va a ser más rápido Echármelo con espadas dobles Eso es obvio Miren O sea si te da unas Porque estas son dobles Y tienen obviamente Más ataque que las otras Ya las vas a estar invirtiendo Porque te las vas a estar dando Bueno puede pasar Como el huendigo Que a mi nunca El huendigo Nunca me ha dado ningún arma Y Mark Tiene rato Que no me da nada Así que bueno Vamos a terminar De una vez la misión Hay que hablar con el zombie ese Diga la fantasma Dice Te acercas a la puerta El corazón de Ertis Late cálidamente en tu bolsa Los ojos de la estatua del cuervo Arden con un fuego siniestro Estatua del cuervo El corazón negro ha abierto el camino Los ojos del cuervo Del cuervo se apagan Hoy es el repiqueteo De los mecanismos oxidados La entrada a las catacumbas Sombrías está bajo la hacienda Se ha abierto Dale el corazón Dale el corazón Al fantasma En las ruinas de la hacienda Ok hay que entrar Me imagino Esto si ya lo vamos a hacer En otro video Lo de las La ruina de la hacienda Lo podemos hacer en otro video Para hacer el lugar Porque la neta No lo conozco Chido De hecho pues no lo conozco Osea nunca lo he visto Fin de los ghouls Y te dan una legionaria Pero Pero chida eh Va pues Pero donde estará la tipa Ah yo pensé que se la iba a dar Luego luego Al corazón Ah no manches Ni siquiera estoy preparado Bueno Ok Los ghouls Ay A la madre No traigo vida No me he dado cuenta Gracias por ver este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras a suscribirte Te aparecerá el video Más reciente que he subido Una selección por YouTube De uno de los mejores videos Que puedes ver en este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego a continuación Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte al canal